Hola mis amigos, bienvenido nuevamente a Cocinando con Juana Hoy les traigo una receta Vamos a ponerla mezclada Es una receta italiana, gnocchi Pero vamos a utilizar yuca O sea, sería un gnocchi italiano al estilo dominicano Algo así Para esta receta vamos a utilizar Media taza de puré de yuca Este puré de yuca me sobró del lunch Eso lo voy a reutilizar Eso es, media taza de puré de yuca ya preparado Una taza de harina todo uso O harina de trigo como lo llamamos Un huevo Aquí tengo leche con mantequilla derretida Esto vamos a usar, esto es un cuarto de taza Pero no sé si lo voy a utilizar todo O lo voy a utilizar poquito a poquito Mientras vaya amasando la harina O voy a ver si lo utilizo Todo o un poquito nada más Y aquí tengo más harina por si necesito So, este gnocchi lo vamos a hacer en salsa de hongos con tomates Y para la salsa aquí tengo Dos cucharadas de cebolla blanca Media taza de hongos blanco con los hongos domésticos como le llaman Esto pequeño cortado Media taza de tomate Es un tomate, son medio media taza Tengo una cucharadita de ajo Aceite de oliva, vamos a utilizar dos cucharadas Tengo queso parmesano al gusto Y lo vamos a terminar con una cucharadita de mantequilla También tengo cinco hojitas aquí de albahaca O basil como le llame, albahaca Tengo cinco, lo vamos a cortar en un momento Más una ramita para decorar Y aquí tengo mi agua hirviendo para el gnocchi Este es el proceso Tengo aquí La taza de harina Voy a echar La media taza de yuca Voy a hacer como Un pequeño volcancito Voy a echar el huevo En el medio Y procedo a mezclar Con un cubierto Voy a mezclarlo Poco a poco Hasta que todo quede incorporado Vean como todo se va incorporando Poco a poco Ok Voy a utilizar la mano Ahora Voy a necesitar más harina Aquí la tengo Estas son Una cucharada más Si necesito más Si necesito más Hecho más Necesito más harina Se siente pegajoso Se me está pegando de las manos Y no necesitamos eso Aquí tenemos la masa Preparada Vamos a hacer esto Voy a cortar en dos Porque no me va a dar Porque no me va a dar Hacemos esto Como un bollito Lo vamos amasando Hasta que va Alargando Alargando Como si fuera una soda Lo vamos a cortar Lo vamos a cortar así Empezando desde aquí Así Lo ponen en un plato Le echamos un poco de harina Para que no vaya a pegar Voy a ir cortando De esta forma Lo voy midiendo Para que quede todo Un mismo tamaño Más o menos Mido así Corto uno Y lo voy midiendo Así Si quieren Le pueden hacer un diseño También con cubierta Así Seguimos con nuestro Cigarro de ñoqui Amasando Si ve que se le están pegando De las manos Vuelven y le pasan harina Así Ok Seguimos Piensen Utilice la leche Con la Con la mantequilla Con el huevo Fue más que suficiente Porque El puré de yuca Estaba bien Bien Suave Tenía bastante Mantequilla Y leche Todo eso Ayudó bastante A que Mezclara la harina Rápidamente Último Aquí está nuestro Añorqui Terminado El agua De la pasta Siempre Tiene que estar Como si fuera Agua de mar Salada ¿Por qué? Porque Si no lo sazonamos Con sal La pasta Entonces Cuando Vayamos a Echarla Nuestra salsa La pasta La pasta La pasta Va a quedar No va a tener sabor Luego se va a incorporar El sabor De la salsa En la pasta Siempre Siempre Hay que sazonar El agua Con sal Ok Aquí estamos Echamos Los ñonquis Poquito a poquito También Le echamos Un poco De aceite Para que no se nos pegue La pasta Ahí está Aquí tengo Las cinco Hojitas De albahaca La ponemos Una Encima De otra Con un cigarrillo Lo doblamos Así Para que No sea Más fácil Cortarla Ok Ya está Perfecto Nuestra Saltén Ya está Caliente Echamos Nuestra Dos Cucharadas De aceite De oliva La cebolla Esta pasta Está rapidísimo Porque ya Todo está Cocinado Solamente La harina Necesita Hervir Un poquito Y Eso está Uno Dos Minutos Dejamos Dejamos Los hongos Dejamos Los hongos Dejamos Miren, nuestra pasta ya está. Después que se ve a la superficie ya está. Necesitamos avanzar con nuestra salsa. Quitamos los tomates. Vamos a poner un poquito. Necesitamos nuestro ajo. Sal al gusto. Vamos a poner un poco más. Vamos a poner un poco más. Vamos a poner una pasta. Vamos a poner un poco más. Vamos a poner un poco más. Vamos a cocinar un minuto. Probamos por si necesita un poco de sal. Necesita un poco más de sal. Ahí está. Listo. Cogemos nuestro queso parmesano. Echamos una cucharada. Terminamos con una cucharadita de mantequilla también. Nuestra albahaca. Movemos. Mmm, pero qué olor más bueno tiene esta cocina. Huele a cocina italiana. Con sabor dominicano. Mmm, mmm, mmm. Apagamos. Procedemos a servir. Miren, miren, miren. Wow. Qué belleza. La albahaca le da un sabor tan rico. Quedó. Adornamos con un poco más de queso parmesano. Y con una albahaca, una ronita de albahaca. Ese es el producto terminado. Gnocchi italiano con sabor americano. Suena bonito, ¿verdad? Qué le parece? Perfecto. Y lo mejor de todo, que sabe delicioso. Ok, mis amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.